La verdad es que sí, la verdad es que ha merecido la pena. Súper orgulloso del trabajo que han hecho los futbolistas en un día que era complejo, puesto que al final creo que el viento ha sido muy… que ha dibujado igual el partido que igual los entrenadores teníamos en la cabeza. Pero hablando de eso precisamente, ¿el Atlético de Mancha Real ha hecho el partido que su entrenador había previsto? Sí, hombre, lo hemos tenido que adaptar. Creo que al final, como te he comentado, el viento creo que ha sido un factor muy a tener en cuenta. Aunque creo que, bueno, nos hubiera gustado tener algo más la pelota en nuestro ataque organizado. Yo creo que nos enfrentábamos a equipos que nos gusta tener la pelota. Y sí, es verdad que hemos adaptado y sabemos que iban a aparecer espacios en su última línea. Porque yo, la verdad, que tiraba la línea muy alta. Y creo que el equipo lo ha entendido bien. Creo que la primera parte ya lo hemos podido ir con algún gozo más de ventaja. La verdad es que después sufre porque nos enfrenta a uno de los mejores equipos. Yo diría para mí el mejor equipo de la categoría. Pero creo que, bueno, que al final tampoco nuestro portero prácticamente ha participado. Muy contento porque creo que, bueno, que venimos de un esfuerzo importante el día del miércoles. Y que esta plantilla, los que me he dejado fuera, todo el mundo, creo que al final es una victoria muy merecida hoy. Bueno, que se rían los del corte inglés, ¿eh? La semana fantástica es la del Atlético Macha Real. Sí, al final nos ha ayudado. Nos ha ayudado la victoria el otro día con el Dub en casa. Creo que al final el equipo lo que necesitaba era sobreponerse ante situaciones adversas. El otro día lo hicimos. Y creo que, como te he comentado, muy orgulloso. Porque creo que el partido hoy al final lo hemos llevado hacia donde nosotros hemos querido. Sabiendo también que en la segunda parte hemos tenido que pasar momentos de apuro porque nos enfrentaba un muy buen equipo. Importantísimo marcar al filo del descanso. Ya se sabe. El gol psicológico. Sí, sí, incluso hemos tenido alguna otra situación más para habernos ido con algún gol más. El viento creo que lo teníamos de cara. Y creo que, bueno, en contra, aunque después en la segunda parte creo que también ya ellos nos han metido un poco más en el bloque bajo, más protegido en la portería. Pero sí, es muy importante ponernos por delante. Creo que al final el equipo a nivel de defensa organizada es muy solidario, muy fuerte. Y creo que hoy, tanto como hoy, como en el Ejido fue hace dos semanas, el equipo ha sabido sufrir. Y bueno, ya hemos podido hacer incluso algún gol más en alguna transición. Después del desfaso la cuestión estaba en adelantar la presión, mandar la parcela del club deportivo Tese para evitar que saliera con comodidad. Sí, así es. Aparte que es un equipo que sale cómodo desde atrás, que somete a los rivales, como habíamos visto. Y sí, hemos intentado ir a buscar altos, sabiendo que estaba el condicionante del viento. Y luego, pues, en nuestro ataque organizado intentar tener algo más de ataques más continuos en campo contrario. Aunque ha sido complicado. Es complicado. Ellos también han metido todos los jugadores de ataques que ya tenían. Y creo que, bueno, que tampoco hemos defendido bien el envío lateral. Y, bueno, en la primera parte se verá que no estaban generando situaciones por dentro, incluso en la espalda de nuestro medio centro. Y creo que también lo hemos defendido mejor en la segunda parte. Ya te digo, muy contento por la actitud del equipo y por la imagen que ha dado. Un respiro importantísimo, ¿eh? Sí, aunque, bueno, esto suma hoy tres. Ya tenemos que estar preparando, disfrutar un poco. Pero estamos que estar preparando ahora Hércules, luego Murcia. Preparar el partido de Hércules, aunque sabíamos que el partido era muy complicado. Y creo que, bueno, que hemos hecho todo para ganar y así ha sido al final. Vuestro es un buen viaje, entrenador. Muchas gracias. Bueno, José, semana horrible. Bueno, semana… Sí, es horrible por el resultado de hoy, por lo que ha cargado la eliminación del jueves, ¿no? Pero, bueno, horrible por el partido de hoy, sí. Y, bueno, poca explicación se le encuentra a este tipo de partidos o a la vez se le encuentran muchas explicaciones que ocurren y que en el fútbol pasa y que pasa después de ciertos aspectos que pasaron jueves en un lado, miércoles en otro. Pero, bueno, veníamos de… o venimos de una dinámica extraordinaria y nada, estamos ahí y nada, levantarnos rápido del partido que hemos hecho hoy, mirarnos todos y sacar conclusiones y adelante, a seguir la línea que llevábamos. ¿Qué le ha faltado al Deportivo hoy, además de marcar algún gol más que el contrario para ganar? Todo. Por eso he dicho que no… que explicaciones… hoy el factor anímico jugaba mucho y ahí hemos sido… hemos sido muy inferiores y, bueno, no, no, es que no ha habido prácticamente partido en ningún momento, ¿no? No hemos estado, no hemos aparecido, hemos tratado de aislarnos de lo del jueves y de… y que esto no nos pasara factura, pero evidentemente por muchos motivos y que hemos visto nos ha pasado, ¿no? Así que, bueno, no hay… no hay que poner paños calientes. Hemos hecho un desastroso partido en todos los aspectos y ellos han sido merecedores de ganar y han ganado. Volvemos a aquellas preguntas que hacíamos al principio de la temporada para marcar goles. ¿Hay que tirar entre los tres palos y hoy el Deportivo tampoco ha hecho eso? No, pero bueno, para hacer goles o para tirar entre los tres palos antes hay que elaborar y hay que hacer todo lo que nos ha hecho, hay que recuperar, hay que defender bien el fútbol. Eso de tirar a puerta parece que es sencillo ese tira a puerta. Deportivo es el que más opciones de ataque hace en la liga, ¿no? Tira a puerta, que es muy fácil, tira a puerta. Hemos tirado una por encima de la grada y eso que es un tiro a puerta, tira a puerta. El fútbol para tirar a puerta hay que hacer antes muchas más cosas. Primero tienes que recuperar, después tienes que ejecutar lo que se hace y bueno, no hemos hecho nada de eso y por lo tanto tampoco hemos, bueno, hemos tirado a puerta. Algunas que otras hemos tenido claras, que no hemos llegado ni ahí entre los tres palos. Pero ya digo, que el problema no es por tirar a puerta. No tenemos 21 puntos y estamos arriba porque no tiremos a puerta. Somos el equipo que más tira. El problema es que hoy no ha salido nada y que esto es fútbol. Puede pasar, va a pasar, no a nosotros, le va a pasar a todos. De hecho, estábamos muy lejos de todo y estamos con todo. Así que algo le ha tenido que pasar también a los contrarios. Esto es fútbol, va a haber racha, dinámica, el grupo es muy jodido y muy fuerte y bueno, cualquier equipo tiene argumentos buenos. Y si encima tú no tienes tu día en nada, en absolutamente nada, por lo que sea, a partir de mañana lo veremos y lo trataremos, pues pasa que pierdes el partido y ya está. Has perdido, muchas veces el azúcar tampoco es bueno y ahora a levantarnos rápido y a seguir adelante que llevábamos muy buena línea. Un gusto, suerte, entrenador. Venga, gracias. Gracias.